Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas. Bienvenidos a Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo. Iniciamos transmisión. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya estamos al aire con Luis Miguel abriendo nuestro programa, ya que hace un par de horas Netflix está confirmando la segunda temporada de la serie, que era un secreto a voces, pero que nadie decía sí, sí se va a hacer. Esta mañana nos levantamos con esa noticia. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida a nuestro programa y ya saben que tenemos dos horas de los mejores espectáculos al estilo de Fórmula Espectacular. Saludo a mis compañeros allá en la mesa, que ya están listísimos para empezar. Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Oye, yo muy contento, jefa, ya sabes que es martes con mucha información. Yo les traigo todos los desaires que pasaron en el juguetón, a pesar de que se logró la meta, hubieron cosas muy bonitas, pero también hubo mucha tensión. Les traigo toda esa información y también estuvimos en el cumpleaños de Fernando Carrillo, que bueno, jura y perjura que cumplió 50 años y déjame decirte que yo como que tengo mis reservas, pero al ratito te lo planteo en la mesa. Oye, Wikipedia dice que 55. 54 decía ayer, decía que eran 54, pero ya te platicaré la anécdota de Fernando, quien desmienta Wikipedia. Y si mi memoria no me falla, fue él mismo cuando le preguntaron sobre esas fotos. ¿Te acuerdas que aparecía en Tanguita, que tú mismo se lo preguntaste? Claro, claro. Listo referencia a 53 años en una entrevista, y ahora pues ya se le olvidaron esos añitos y dice que tiene 50. Pero guapo está y mucho, así que ya lo hablaremos más adelante. Bienvenido, Joel O'Harrill, ¿y cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar con todos ustedes. Primer programa del año y ya estamos aquí con todo para darle a la información. Primer programa tuyo. Primer programa mío, claro, por supuesto. Yo lo sé perfectamente. Y bueno, pues ayer parece que Gabo y yo nos poníamos de acuerdo, nos andábamos siguiendo, ¿verdad? Porque nos fuimos justamente a los eventos que Gabo les acaba de decir. Ahí también estuve yo, platiqué, tuve la oportunidad de conversar con el señor Alberto Ciurana, quien nos comenta de los proyectos que vendrán este año para TV Azteca. Y por otra parte, también platicamos con Carla Estrada, Flor, sobre el estatus que tiene la nueva versión del privilegio de amar. Porque efectivamente, como tú lo comentaste en los últimos días de diciembre, sí hay cambios, sí hay cambios importantes, por un lado. Y también, ¿qué está pasando con la serie de Gloria Trevi? Bueno, pues también lo vamos a comentar. Gracias, Joelito. Buenísima tu información para empezar el año. Le damos la bienvenida también a nuestra cabeza del proyecto, Rafael Martínez. ¿Cómo estás? Hola, Flor, ¿qué tal? Qué gusto saludarte otra vez. Tenemos aquí ya el promo de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Y después también será bueno comentar con lo de Ana Paula, que ha estallado en todas las redes sociales. Y me sorprendió ver que en YouTube tiene más de 5 millones de visitas. Es una locura esta situación de Ana Paula. Claro, porque a Ana Paula, lo habíamos comentado, es una figura global por todo el trabajo que hizo en esta serie élite de Netflix. El público juvenil de muchos países la conoce y todo mundo está metiendo su cuchara para opinar a favor y en contra. Y si a eso le sumamos que ayer estaba anunciada para el juguetón y finalmente no apareció Ana Paula, pues yo creo que la nota está redondita, completa y sabrosa, compañero. Y si empezamos por esa parte, Flor, porque bueno, ya diste tú, ahora sí que el pie sobre el tema del juguetón, porque ayer todos los medios... Cuéntame, cuéntame qué pasó, porque pues hasta mi rafa estaba sentado en la tele esperando que cantara Ana Paula Oye Pablo y no más que nunca llegó Ana Paula. Y no apareció ni el Oye ni mucho menos Pablo, esa es la realidad. Fíjate que ayer los medios de comunicación fuimos convocados para estar en este cierre del juguetón que se reunieron más de 18 millones de sonrisas. 18 millones, 126 mil juguetes. 125 mil. 126 mil, 125 mil, 950 y tantos juguetes. 753. Ok. Algo así, algo que terminaba en 3. Bueno, 126 mil. Vamos a poner en 18 millones más, ¿va? Resulta que ayer estuvimos, Juelito y yo, en esta cobertura y era el evento tentativamente de la tarde porque estábamos casi todos los medios de comunicación, solamente faltaron los micros de Televisa porque había de todo un poco. Pues esperando a Ana Paula por esa situación, nos avisa la producción como a las 6 de la tarde que venía retrasada. Luego yo me entero por alguien que estaba como parte del equipo de que Ana Paula era posible que cancelara. Esa posibilidad no estaba confirmada, hasta después de que cantaron estos niños. Después de las 7, más o menos. Exactamente, que son un fenómeno los españoles. Nau, si no mal recuerdo, que es uno de los... Adexe y Nau. Eso. Que son una locura. Que son los que se quedaron con la participación protagónica del juguetón. Ellos cierran el juguetón, cantan varios temas y sí, las chavas los recibieron súper bien. Exactamente. Euforia total ahí en el estacionamiento de Azteca donde fue el evento. Para eso, a nosotros como medios, pues nos colocaron en un área... En un bag. En un bag, estábamos muy a gusto, teníamos ahí algunos bocadillos, algunos refrescos. Y podíamos entrevistar a quienes quisiéramos del elenco prácticamente. A quienes tú pidieran, bueno, pues te llevaban, ¿no? Estuvo muy bien organizado. Muy. Teníamos un poquito de frío porque imagínense, a las siete de la noche estaba ya obscureciendo y ya empezaba a calar el frío. Y más el ajusco que baja la temperatura. Tú estás acostumbrado un poquito más que nosotros porque tú ya llevas ahí varios meses, querido Gabo, pero uno sí sentía frío. Pero finalmente a las siete de la noche nos dan la noticia que nos dio mucho más frío del que ya teníamos, que es, señores, Dana Paola no viene porque pues tiene contratiempos y su participación ha sido cancelada, Gabo. Exacto. Y aparte, déjenme contarle a toda la gente que nos escucha que Dana Paola, como bien lo dijo Flor, estaba anunciada no solamente para el proyecto, sino también para los anunciantes, para la gente que finalmente respalda este proyecto, que es una causa altruista. Así que también considero que realmente la protagonista o el protagonista son los niños, los niños que justamente ayer estaban siendo muy contentos y muy felices. Muchos de ellos eran fans de Dana Paola, que la fueron a ver, que fueron a corear y se quedaron esperando a Dana. Ella argumentó que tuvo un contratiempo y que por esa situación no había querido llegar. Yo creo que le hizo honor a este calificativo, al que ella niega decir que no es, pero creo que sí se portó de esta manera ojaldra, como decimos los jóvenes también, en relación a que no se me hizo nada profesional que cancelara de último momento un proyecto que, vuelvo a repetir, tiene una causa social, tiene una causa altruista. Entonces, que digan que de repente no llega la señorita porque tiene un contratiempo. Ella decía en su discurso justamente ayer que ella hablaba de la honestidad. Creo yo que tiene uno que ser honesto y también comprometerse con las cosas. Si ella ya había argumentado y firmado y también se había comprometido en el sentido de yo cierro este proyecto, se me hizo una falta de respeto tanto para el público como para la producción que a última hora se entera de este momento y que lo solucionaron los españoles. Es que está siendo muy tajante porque te estás yendo por la onda de que ella canceló. Y si en realidad ella no canceló del todo, o sea, si en realidad fue una decisión que tomaron en conjunto la producción de Juguetón y el equipo de management de Ana Paola. Pues no, te tengo de muy buena fuente que la producción, como tú y como yo, se enteró de último momento y la única solución fue el acuerdo con la gente de Sony para que estos niños se alargaran. No estaban haciendo, o sea, Ana Paola no estaba haciéndole un favor a la gente de Juguetón. Fue un grave error, querido Joel. No, sí. Porque el compromiso más que... Es un llamado. Más que, el compromiso más que con TV Azteca era con los niños. De acuerdo. Estamos viendo que los niños estaban esperando ver a la estrella cantando Muchos niños con playeras de ella. Oye, Pablo, hizo tus éxitos. Y yo creo que Ana Paola volvió a tener el mismo error que ocurrió en la academia. La soberbia le ganó un poco. Yo siento que lo de la academia fue la oportunidad de haber acogido a los jóvenes, haberlos aconsejado, enseñarles otro camino más allá de la agresión y quedar ella como una gran estrella que lo es cobijando a los que van iniciando su carrera. Le ganó la soberbia, se peleó con ellos y los aplastó. Ayer yo creo que fue un grave error no haberse presentado al Juguetón porque más que TV Azteca eran los niños que estaban esperando verla. La gente, jefe, perdón que anexe esto, le puedo decir que el equipo de Ana Paola, una vez más, tengo entendido que la condición que había pedido era justamente no hablar con los medios de comunicación, pero pues era la nota que al final del día ella ya estaba expuesto en sus redes con su comunicado y con este video donde argumenta la manera en que se expresó de este niño Gibran que más tarde viene aquí a estar. Lo que pasa es que si vas, además, perdón querido Rafa, que a mi gusto carece de toda seriedad porque si ya te equivocaste con una cosa, con una postura que tuviste en Televisión Nacional, creo que lo menos que puedes hacer es dar un comunicado serio. Pero más allá de comunicados y de memes y de emojis y si te quiero mucho, vamos a una pequeña pausa comercial, jefe, con esta música que nos recuerda a la Ana Paola, buena, educada y humilde, escuchemos. Y esta es la Ana Paola actual, ¿no? La de Oye Pablo, la grosera, la de los... Ah, no es cierto. En fin, jefe, usted se quedó con el tema pendiente de Ana Paola. Más que grosera, yo diría la inexperta. Muy inexperta. Mira, Ana Paola claramente hizo Wicked en teatro, está teniendo muy buena aceptación en la academia, tiene una personalidad, ha ido construyendo muy bien su carrera, más allá de las telenovelas, ha trascendido, a diferencia de muchos productos de Televisa, que dependen totalmente de Televisa, ella no depende. Ahora, si tú vas a jugar la de estrella, pues prepárate, maestro. Además de cantar bonito y de sonreír bonito y de actuar muy bonito, pues prepárate en el manejo de medios, porque si te van a preguntar si tienes tres esposas o si eres sangrón o si eres bisexual o lo que sea y te vas a echar a correr o te metes abajo de tu cama, entonces estás teniendo un hándicap muy fuerte ahí. ¿Sabe qué pasa? La gente que trabaja con ella es una chava española, la que hoy en día es su manager. Y a mí me tocó, por ejemplo, cuando pasó el tema de la niña, su compañera, esta actriz que hace a la musulmana en la serie Élite, cuando le preguntamos sobre el tema del beso, la gente del equipo de Dana solicitó a la producción de que ya más medios ya no le preguntáramos de estos temas personales y a Dana en la academia la tienen literalmente excluida de temas personales y solamente le han pedido a la producción. Lo cual es la política del avestruz. Está padre. Visto como Underbees, como la propia Belinda, en un momento dado resuelven y dicen, a ver, Gabriel, ¿qué quieres saber? No, no, no es así. Ya, pero creo que también hacen mal porque, por ejemplo, esta estrategia de aplicar ayer no ir a un evento porque no quieren que le pregunten de un tema que, perdón, pero salió de un reality donde ella está trabajando. Entonces no te metas en mi camisa Don Sebarra. Ahora, yo no creo que ella haya tomado la decisión. Yo siento que fue el despacho o la disquera o quien la maneja, pero Dana Paula debe tener ya los arrestos para decir, a ver, un momento, yo tengo un compromiso con quien más importa en mi carrera, que es el público, que son los niños, yo les tengo que ir a cumplir. Tú serás Sony o serás mi despacho español o serás mi televisión española. Trabaja con Universal. Serás quien seas o Universal o como se llame, pero sabes que yo soy el producto, yo soy quien da la cara y millones de niños me están esperando para verme en televisión. Hay cuestión de tenerlos bien puestos, queridos compañeros, porque también tienes un contrato y aparentemente tú debes seguir lo que te diga la empresa. Pero sabes que, hermano, en el caso del juguetón no hay contrato. No, 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 hablo del contrato que ella tiene con la vecina de manager. Pero el compromiso que es tan importante como un contrato legal. Era la palabra, aparte, e insisto, era la estrella, la habían anunciado desde hace semanas. Claro, iba a cerrar el evento. Entonces, no era algo que se había sacado la producción o un evento patito para decir, ahí vamos a tener a Ana Paula. No, ya estaba confirmado. Incluso ella en una de sus historias, en días pasados había afirmado que sí iba a estar. Gravísimo error. Me parece que alguien que pudo ser la disquera o alguien que pudo ser su despacho, cometió el grave error y la mandó a ella por delante. Y la que salió perdiendo es ella. Oye, la trascendencia de Ana Paula es la de una figura que hoy día, a 48 horas de haber ocurrido este escándalo, tiene más de 5 millones de visitas en YouTube. Bueno, y no sabe la cantidad de memes en las que se han hecho. Y también ahorita el video ya está en esta aplicación de TikTok, que creo que se llama TikTok, si no mal recuerdo, que te roban el audio y tú haces la mímica de la voz. Y es una locura de memes, de risas. Pero bueno, creo que Ana Paula, como usted ya lo dijo, perdió en esta ocasión. Para concluir, mi comentario es, hay gente que es experta, que ha estudiado y que se ha convertido en todo un potentado en este negocio, que es Víctor Gordova. Víctor Gordova asesora a políticos, a empresarios, lamentablemente artistas, porque no saben invertir en ellos mismos en ese sentido. Y entonces meten la pata durísimo. Y Dana Paula, esta semana cometió el más grave error de su carrera. Oiga jefe, pues fíjese que ayer, me pasa el cablecito, por favor. Ayer, este niño, pues ni tan niño, porque ya está muy grande y ya hizo un niño. Alexander Hacha, justamente habló de este tema, porque ustedes recordarán que él forma parte de este proyecto. Y él, pues con los cuestionamientos de la prensa, asegura que estuvo de acuerdo a la manera en que Dana Paula alzó la voz. Pero, regresando, también les voy a poner las declaraciones del señor Alberto Ciurana, un ejecutivo muy importante de Azteca 7 y de Azteca 13, en general de la familia azteca. En relación a qué opina de que gracias a esta situación, pues el rating de la Academia creció, se infló. Escuchemos la versión de Alexander Hacha. Hay dos de ellas nuevas, ¿no? ¿Dónde están las almas? Que es el tema de la película de Lugueras Exista, el tema principal. Y qué más da, que es un sencillo... Bueno, no es un sencillo, es una canción del último disco que saqué, que se llama Luz Edición Especial. No, 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 no fue armado. Yo creo que hay que respetar a todo ser humano y en especial a las mujeres que han sufrido tanto abuso y que han sufrido tanto desprestigio, tanto abuso, ¿no? Esa es la palabra. Mucha gente considera que Dana se pasó de soberbia. La posición de Dana y también de ustedes. Mira, a mí me pareció correcto solidarizarnos con ella en ese momento. La verdad es que lo grave, lo grave es decir esas cosas al aire en un programa donde se está viendo tanta gente, ¿no? En un reality, en la academia donde se está viendo todo México y de otros países. Es lo que no se vale, ¿no? Si él lo hubiera dicho a puerta cerrada, bueno, cada quien es libre de decir lo que quiera. ¿Tiene tipo una falta de respeto en lo que hizo Gibran hacia Dana? Claro, para todo el mundo. Pero él pedía que pasaran el video completo, ¿no? Porque decía que se sacaba de contexto, nada más. Digo, fue una grosería muy directa, pero a lo mejor sacando el video podía entrar algo. No, yo creo que ya está todo muy claro, ¿eh? O sea, tampoco hay que seguirle buscando algo que ya está muy claro. Fue una ofensa. Dana lo reprendió, lo reclamó y lo encaró, ¿no? Con la autoridad moral que ya tiene. Y con la autoridad, ¿no? Y con la autoridad en el proyecto. Porque para eso estamos ahí, para criticar. Y si una persona que entra al proyecto no lo va a aceptar, no lo va a permitir, y en vez de ello va a ofender, ¿no? Y a insultar, pues no debería de estar en el proyecto. Bueno, yo tengo como, no sé, una opinión diferente de las declaraciones de Alexander Hacha. Es muy diplomática, supuestamente. Sí, él es muy diplomática. Es lo que esperaba. No esperaba yo otra declaración. Pero también creo, de verdad, que esta ola de vamos a respetar a las mujeres más que a cualquier persona, yo creo que realmente hacemos mal. Yo creo que así como las mujeres y los hombres vivimos en una sociedad donde lo único que pedimos es respeto, igualdad, me sabe a lástima cuando una persona, como en el caso de Alexander, dice, hay que respetar, y más si es mujer. O sea, como por, o sea, las mujeres sí pueden exigir respeto, pero no podemos vivir de una manera igualdad. La respuesta de Alexander Hacha fue muy política. Como dicen, ¿para qué va a sudar el calenturas ajenas? Él habla de que se solidarizaron con ella. Y al igual que él, voy a utilizar sus palabras, estoy de acuerdo en que Dana Paola encarara y se defendiera, pero creo que lo hizo de una manera incorrecta, una manera inadecuada, porque hoy día estamos hablando del tema de que si es o no es, de que si fue grosería o no fue grosería, ¿cuándo podríamos estar hablando de la grandeza de espíritu, de la grandeza de miras de Dana Paola, de saber entender a los jovencitos en su imprudencia, de aconsejarlos y enseñarles un mejor camino? Una salida positiva. Lo que ella eligió fue una salida negativa de confrontación muy agresiva, que no le queda bien. Pero innecesaria, innecesaria. Este tema que dice, jefe, de que violencia no se ataca con violencia porque genera más violencia, fue lo que pasó con el caso de Ana Paola, pero que usted lo acaba de decir. O sea, ok, me dijiste ulera, pero lo puedo hacer de otro discurso, o sea, de un discurso a lo mejor donde le haga ver al chavo que primero me tiene que respetar y que yo no me estoy metiendo con él. Alexander Hacha, en uno de sus consejos a uno de los muchachos de la academia, que no sé quién era, le habló de que él podría ser un factor de felicidad para los demás. No sé a quién se lo dijo. Creo que fue a Carlos cuando la infidelidad, ¿no? Algo así. Le dijo, oye, tú puedes ser un factor de felicidad. Yo siento que Dana Paola pudo ser un factor de positivismo, de ayudar a los que están abajo, de quedar con un espíritu grande. Y no, lo que hizo fue subirse al ring y agarrarse a trancasos. Y es donde está parada ahorita. Claro. Pero les decía que esta situación a TV Azteca le generó un millón de espectadores en la academia. Resultado que fue bueno. Y bueno, ayer que nos encontramos al señor... ¿A quién nos encontramos, Julito? Al señor Alberto Surana, que es el director de contenidos en TV Azteca. Pues estaba justamente celebrando el triunfo de este resultado y opinó en relación a si considera que la actitud de Ana Paola fue positiva en cuestión del programa. Escuchemos. Lo ve la audiencia, lo ve bien, ¿no? En redes sociales, bueno, sigue siendo hasta el día de hoy tema de la academia. Es que hay un punto importante que mucha gente sí detecta. La academia, mucha gente la está viendo en la aplicación. La ven en digital. Los jóvenes la ven en digital. Entonces, por eso, la academia siempre es número uno. Ayer había trending. Era trending la academia. Era trending la paola. Era trending el Gibran. El Gibran era trending hasta Lolita. O sea, había muchos trending de la academia, lo que provoca la academia. ¿Y usted vio todo lo que pasó con Ana Paola como una persona, bueno, que cuida mucho los contenidos? ¿Qué opina de todo esto? Bueno, ella es válido. Yo creo que ella tenía que defenderse. Ella tenía su punto. Yo creo que tiene mucha razón. No se le puede faltar el respeto. No solamente a una mujer, que obviamente ella como mujer, pero a ningún hombre, a nadie se le puede faltar el respeto. Todo se va. Y además, pues no hay que olvidar que están en una casa donde hay micrófonos y hay cámaras, ¿no? ¿Habrá el próximo año academia? Ya lo anunciaremos en su momento. Buenísimo. Deja que termine esta. Gracias, señor. Gracias. Bueno, ya lo dijo el señor Alberto. Él apoya la postura de Ana Paola porque sí considera que fue una falta de respeto a la actitud de este chico de Guadalajara. Tampoco es parva yo que te dijera. Lo contrario. Todo es diplomacia. Es que creo que sí estuvo bien que se defendiera, pero no lo hizo de la manera adecuada. Ahora, si tú hablas con un ejecutivo de alguna televisora, llámese Televisa, TV Azteca, Imagen o BBC de Londres o lo que tú quieras, pues la televisión es un escenario, ¿sí? Sí, sí. Y la televisión, lo que ellos venden son audiencias. A los anunciantes le dicen, oye, yo te vendo audiencias con este concepto. Y ese escenario de Ana Paola lo podía haber utilizado como un ring de pelea o como una plataforma para infundir positivismo, expresarse como una estrella que le ayuda a los demás. Claro, no sé, a lo mejor me equivoco, pero hay que ver lo que viene el próximo domingo en relación a este tema. Pues vamos a una pequeña pausa comercial porque es lo más próximo y regresamos con más información aquí que vamos a hablar de los cincuenta y tantos años de Fernando Carrillo. Ay, es Fernando Carrillo cantando, que les platico. Nunca lo hubiera adivinado realmente. Al ratito les vamos a platicar más de la celebración de los cincuenta años. Los juras que cumpliste cincuenta años, Fernando. Pues no, Wikipedia no miente. Yo creo cincuenta y dos, cincuenta y dos. Bueno, le voy a creer a mi cuate Fernando porque me va a invitar a su hostal a sacarme a los demonios y a luego les platicaré esa nota. A plum. Pero mi juelito trae notas porque luego dicen, ay, Gabo, ay, Flor. No, pero espérame, ¿por qué no les platicas una vez lo de los cincuenta años? Bueno, me parece perfecto porque es como tema de la juez Carla Estrada, que es de Televisa. Exacto, porque fue su madrina, una de sus madrinas, de hecho, que lo trajo aquí a la Ciudad de México. Ayer, Fernando cumplió cincuenta primaveras y la verdad es que fue una celebración que le organizaron sus amigas y sus amigos que estuvieron justamente con él en esta noche. En lo personal, les voy a decir que, pues, se veía muy contento Fernando, pero mi madre Flor, nuestra madre Flor, jura y perjura que no tiene cincuenta y tantos. ¿Cuánto les calculas, jefa? La neta, la neta. Yo digo que tiene cincuenta y cuatro cincuenta y cinco, por ahí está mi cálculo. ¿De trayectoria o de vida? No, de vida. Te voy a decir, te voy a decir por qué no tiene cincuenta. La generación Timbiriche está entre los cuarenta y ocho y los cincuenta. Le hace Talía, Paulina Rubio, Erick Rubín. Él es más grande que esa generación, no tiene cincuenta años, es la generación que sigue. Claro, totalmente de acuerdo Flor. Mira, mi referencia es esto. Cuando él viene a México a ser María Isabel en el noventa y siete, él no se veía tampoco como de treinta. Yo lo veía un poquito más grande, treinta y tres, treinta y cuatro años más o menos. Y de ahí parto. Y viene a ser pareja con Adela Noriega, que también es más grande que la generación Timbiriche. Claro. Entonces, ahora resulta que Fernando Carrillo es más chico que Adela Noriega. O sea, ¿en qué momento le quitaron los años? Al paso que vamos va a ser más chico que yo también. Al rato va a decir que ya tiene treinta y uno. Oye, ¿hay unas actrices que ya tienen mi edad? Galilea. Galilea ya tiene tu edad, déjame decirlo. No, no, no. Lucía Méndez ya tiene tu edad. Ay. Oye, Flor. Ahora, lo que estás teniendo, y no sé si ya lo comentaron, es la entrevista que te dio y que pusimos esta mañana en Venga la Alegría, donde habla de este viaje o paseo espiritual que realiza el hotel en la Riviera Maya. Híjole, me parece muy irresponsable de parte de Fernando, porque bien, ¿qué más? Se trata de una droga, Gabriel, y no debe promoverlo como si fuera el paraíso. Flor, después de estar viendo el reportaje de ustedes en Venga la Alegría, me puse a buscar algo en internet y aquí Gabriel lo tiene, no sé si quieres que te lea algo. No, léalo usted, porque si quiere yo le voy a platicando, mire, yo te voy a platicar, jefa, antes de... Si quiere usted, nomás déjeme comentar esto, jefe, porque ayer antes de terminar este reportaje, a las dos de la mañana yo le marqué a un chamán, que son estas personas que realizan esta práctica. Hay que explicarle a la gente que el sapito es una... Pues ellos le llaman ritual, que es un ritual que consiste en buscar un sapo, que hay sapos, por ejemplo, que los traen de Colombia, otros de Brasil, otros de Sonora, y lo que hacen es quitarle una sustancia de la espalda del sapo, que es un líquido. La escama. Exactamente, y esto que hacen, lo meten a una pipa y lo fumas, lo inhalas. Hay otras que esta sustancia que es, me explicaba esta persona, que es un amigo que se llama Yibra, que es chamán, me explicaba que hay otro proceso que es que te ponen esas escamas o ese líquido en la espalda, pero te hacen cinco heridas para que te peguen, que es un nivel más fuerte del sapito. Esta práctica, según la Universidad de Nueva York, un estudio que hicieron en el 2012, aseguran que es una droga justamente porque te hace alucinar, ¿no? Y Rafa tiene más información de este tema que pocas personas conocen. Sí, en internet es fácil encontrar que los científicos son escépticos de estas virtudes, porque la secreción del sapito contiene una cosa que se llama demidimetiltriptamina, que es un enteógeno, bueno, y que se puede considerar una droga alucinógena, pero que no es medicinal. Y también dice que esta sustancia, el entógeno, es una sustancia vegetal con propiedades psicotrópicas, que cuando se ingiere provoca un estado modificado de conciencia y se utiliza en contextos espirituales, religiosos y ritualísticos. Lo que yo creo es que si alguien se toma algo de esto, no pasa el alcoholímetro. Yo conozco de gente, así gente, te lo tengo que decir, de amigas, casi el 70% de mis amigas ha hecho este tipo de actividades. Ellos aseguran que en este viaje es como si te murieras. ¿Por qué? Porque te duermes y según tu corazón deja de latir cierto tiempo y es donde tú te conectas con tus issues o tus errores de vida, tus demonios, y cuando despiertas, despiertas siendo una mejor persona. Algunas personas, me platicaba este chamán que ayer platicaba con él para que me asesorara para terminar este reportaje, que hay gente que se ha quedado, Flor, con efectos, pero con efectos, Juelito. O sea, no de las historias que ahí te quedas muerto, sino de las personas que se quedan en el viaje. ¿Me explico? O sea, a lo mejor con una taquicardia de por vida, con un efecto de... Alguna cuestión cerebral. Exactamente, perdida. Entonces, me platicaba que no cualquier persona es candidato para someterse a este tipo de rituales, sobre todo las personas que consumen antidepresivos y que tienen una vida, pues, bastante deprimente. Es que es muy importante el estado emocional en el que tú llegues cuando vas a hacer esta práctica. Y Fernando lo que ha hecho es un buen negocio porque está en este hostal de Tulum, se asoció con una persona que hacen rituales. Y aquí les dan el zapito. Dímelo, jefa. Y este negocio es legal porque estamos hablando de drogas y estamos hablando de que no todas las personas narran una historia positiva. Y no todas las personas tienen una reacción positiva a este tipo de sustancias. Y sabemos que llega a ser muy peligroso porque no todos los cuerpos se accionan de la misma manera. Mi pregunta es si es legal esto que está ofreciendo Fernando Cardillo en su hotel o lo ofrece de forma extraoficial porque se lo habló de forma muy abierta. Sí lo hace de una manera extraoficial porque aquí el negocio es un hostal. O sea, tú vas a Tulum y pagas tu hostal normal. Creo que el precio está en 400 pesos la noche y el ritual sí es caro. Los rituales van aproximadamente de los 10 mil, 15 mil a 20 mil pesos dependiendo de... Sí, son caros. O sea, no, no, no. Pero él justamente ha invitado a varios compañeros de nuestra área de reporteros a que vivan esta experiencia, ¿sabes? Y lo han hecho. Pero bueno, ayer Fernando habló de este tema y me gustaría como reproducir parte de las declaraciones que ayer nos brindó en relación a este tema del sapito que como ya lo acabas de decir tú es señalado como una droga psicoactiva. Escuchemos. La droga sinógena sí es justamente una ceremonia, es un ritual para... ¿Qué son las drogas y qué son las medicinas? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo por ahí veo en Tulum varias tiendas que dicen drugstore, drugstore. Eso quiere decir tienda de drogas. Así se llaman las farmacias. Entonces, ¿cuáles son las drogas legales y las no legales? ¿Quién tiene el poder de decir esta sí, esta no? Entonces, el tabaco, como hay un grupo muy poderoso que apoya el tabaco, entonces ese es legal y ese es chido. El alquitrán, la nicotina, el cloruro de sodio que te hace adicto a las cosas. Eso está padre. La epidemia más grande que sufre el mundo hoy no es, lamentablemente, drogas muy malas y muy feas que hay por allí, pero ni siquiera son las drogas más conocidas esas de consumo de heroína, cocaína, marihuana. No, la peor epidemia que hay en el planeta ahorita y principalmente en Estados Unidos, país al que quiero mucho, son las pastillas recetadas. Son lo que tú vas... El Prozac, los antidepresivos, el oxicotón, todas esas pastillas que eso sí es legal. Entonces, estas mismas personas que buscan ofenderme o decir que ahora yo promuevo alucinógenos, esas personas están bien con las drogas, las prescripciones legales. Entonces, hay como un doble discurso y dobles valores allí que no me cuadran. Yo lo que estoy haciendo es un santuario con mi socio Valietta Loma. Tenemos dos habitaciones donde hemos curado a gente de depresión, donde si te metes a la página y ves todos los testimonios, son positivos, son de gente que ha dejado la depresión, los miedos, los vicios. Vicky fue, de hecho, me acabo de decir que se siente muy bien. Fue Addis y se sintió muy bien, fue el esposo de Addis, se sintió increíble. Yo mismo estaba fumando cigarrillos porque a principio de año me hice una obra con Rubén Lara, quien quiero mucho, y me tocaba fumar en el escenario. Bueno, él habla hasta que, gracias a este ritual, dejó el vicio del cigarro que lo había retomado. Lo que creo es que tomar este tipo de sustancias tiene que ser una decisión personal, y él como figura pública no debiera promoverlo, porque estamos hablando de una decisión que pone en conflicto la salud en muchos de los casos. Entonces, él puede meterse en un problema. Más allá de que a él le haya ido bien, como evidentemente le fue, porque por eso habla del tema, él no puede meter las manos al fuego para que a todos les vaya bien. Y ahí está el caso, que aunque no es la misma sustancia, es un caso similar, el del hijo de Elizabeth Dupeirón. Entonces, yo creo que Fernando compromete su buen nombre al recomendar este tipo de drogas, por más bien que le haya ido a él. Vamos a una pequeña pausa comercial, ¿te parece? Porque este tema la gente está reaccionando mucho en redes sociales, opinando. Va, regresamos. Ya estamos de regreso, el fórmula espectacular, escuchando a Pino 21, todos de muy buen humor, como tiene que ser. Y bueno, Gabo, me decía que hay muchas reacciones en redes sociales, ¿qué te dice la gente? Pues la gente opina que no está padre lo que está aplicando Fernando Carrillo. Nos escriben justamente varias personas sobre este tema. Alfonso, por ejemplo, él considera que este tipo de cosas no suman. Y Río XM Río dice, si hubiera entrevistado Gabo Cuevas a Valentina de Albornoz antes de la tragedia de la Guzmán, hubiera sonado igual a Fernando Carrillo. Obvio defenderá lo que ofrece hasta que suceda una tragedia. De hecho, te tengo que comentar que yo ya estoy preparando mis maletas porque me invitó junto con otra compañera a ir a este ritual y lo estoy pensando para ver si me saca los chakras y los demonios internos para regresar como él en paz. Y voy a decir puros comentarios de divino, precioso, espectacular. Oye, un buen consejo para Fernando Carrillo es que se ponga en contacto con la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, porque un día le van a caer y ellos no van a caer al zapito. Ahorita que decía Flor que sí es legal, tengo yo entendido que no es legal esta práctica, pero como te repito, como él lo tiene dado de alta como un hostal, a lo mejor es como, ahora sí que como la carta de presentación. Es un poquito, entonces, es complicado. Oye, pues después de tantas notas en una de esas, pues ya no lo va a poder seguir haciendo nuevo. Ay, no sé jefa, pero déjame mínimo ir a conocer el mal en Tulum, ¿no? Pues ya que nos está patrocinando. No, a la verdad yo sí lo dudaría hacerte, soy honesto, me da miedo. Aunque sí tenemos una responsabilidad nosotros como comunicadores, ahí está, se lo preguntaste porque eran notas que estaban en los periódicos y en internet, pero sí tenemos la obligación de darle la información como es al público. El público no se puede quedar con la versión de Fernando de que es un viaje maravilloso y que todos tenemos que hacerlo y así de fácil nos vamos a curar de la depresión porque no es así. No es así, esa es su experiencia, él tomó la decisión de probarlo, le fue bien, pero no a todo mundo le va bien y dudo mucho que un enfermo de depresión se pueda curar con este tipo de sustancias. Entonces, sí, la gente tiene que escucharlo con todas las reservas del caso sabiendo que es algo que no está autorizado ni que no es legal. Claro, claro, y que de hecho he platicado ahorita aquí en la cabina con Rafa y con Juel de que este negocio ha crecido mucho, o sea, de verdad, los paquetes son muy caros, ahorita se está poniendo muy de moda en que te hacen este, esta, pues muchos le llaman también liberación, pero en países como Perú, por ejemplo, te llevan a Machu Picchu a vivir esta experiencia y te lo hacen en uno de los lugares más emblemáticos de Machu Picchu. Entonces, sí creo que ha crecido mucho y te repito, yo conozco mucha gente que le ha servido para bien, pero también conozco casos similares en donde se han quedado en el viaje. Y en el caso de la señora Dupeirón, recordaremos que su hijo vivió una historia similar, pero por la ayahuasca. ¿Qué es la ayahuasca, Gabriel? La ayahuasca, la gente va a pensar y mi mamá va a pensar, Flor, que hago cosas malas, porque sé muy bien este tema, ¿eh? No, la ayahuasca también es parte de este tipo de rituales, pero... ¿Pero de dónde se trata? ¿Es una planta? También, también, también te pueden dar de un sapito también y de una planta también, o sea, es una sustancia alucinógena completamente. Creo que lo que le daban al hijo de Elizabeth era una planta, ¿no? Sí, pero lo que pasa, Juelito, es que te quedas seis, cinco horas, más o menos, pues en el viaje. Sí, sí. Es un poco más agresivo porque ahí la gente se revuelca, Flor, así como si tuviera un demonio, en muchos casos, porque se alteran demasiado y trabajan también en esa parte de las emociones que te han lastimado como ser humano. Bueno, esta práctica ha crecido demasiado y es un poquito más agresiva, muchísimo más agresiva porque vomitas, porque gritas, porque te arrastras, e inclusive hay gente que, pues, terminando de las cinco o seis horas sigue con este efecto hasta diez, doce horas. O sea, es algo fuerte. O sea, qué horror, ¿quién quiere hacer eso? Miren, yo les voy a ver, igual me voy a ver muy mamá, Flor, pero para mí no hay experiencia más liberadora que tener plena conciencia, es decir, estar en plena lucidez, respirar, saber lo que estás pensando, saber y sentir todo lo que hay a tu alrededor, tener capacidad y plenitud en tus cinco sentidos. Entonces, es absolutamente absurdo tener que ingerir una substancia para sentir plenitud. ¿De dónde sacan eso, Gabo? Es la industria de las carencias emocionales, Flor. Es eso, en realidad. Y recordar a la gente que la ayahuasca es por medio de una bebida, Juelito, o sea, es lo que te mete, ¿sabes? Pero bueno, finalmente Fernando está en el ojo del huracán con esta situación y ayer, dígamelo. Oye, ¿y quién fue su cumplemínimo? Digamos algo del cumplemínimo. Ah, bueno, vamos a eso. Pues Juelito, aquí te trae la nota de ocho, porque Juelito hizo la parte rosa y yo la parte coqueta, ya sabes, ¿no? A ver, Juelito. Bueno, es que vamos a empezar porque, por ejemplo, el primero en llegar, déjenme contarles, fue el señor Rafael Herrerías, porque es muy amigo de Fernando, ¿no? Entonces lo invitaron. Y, pues, por supuesto que siempre que llega el señor Herrerías a algún lugar, el tema obligatorio es necesariamente Luis Miguel, ¿no? Entonces, bueno, esta vez también no fue diferente la historia, se le preguntó de Luis Miguel y entonces yo de pronto me le acerco al señor Herrerías para entrevistarlo. ¿De qué creen que le pregunte? Pues también de Luis Miguel, por supuesto. Y le preguntaba yo de esta segunda temporada de la serie, porque ayer leía noticias de que parece que se había pospuesto, de que no había escritores, de que Javier León y Juan Manuel Lavarro, nuestros colegas periodistas, que fueron los que hicieron la historia base de la primera temporada, esta vez ya no estaban dándole servicio a Netflix y a la casa productora. Entonces, bueno, le quería le preguntar de esos temas y sí me lo respondió. Me dijo básicamente que la segunda temporada de la bioserie seguía en pie, como a esta hora ya lo sabemos, pero que él estaba, él realmente estaba muy cansado, el señor Herrerías, porque a donde llegaba le preguntaran de Luis Miguel y que a él le incomodaba ya bastante la situación porque ya todo era preguntarle de Luis Miguel que parecía su vocero, ¿no? Oye, jefa, yo sé que ya anunciaron y que Netflix ya subía a todas sus plataformas este tema, pero recordarás que hace menos de un mes Diego Boneta, en uno de los tantos eventos que nos los encontramos en el aeropuerto también, decía que no iba a haber segunda temporada. ¿En qué momento grabaron los promos o cuándo salió esto? La verdad es que... Yo creo que bien, Diego Boneta no tenía autorización para hablar de la segunda temporada. Para salir del paso. Económico, ¿no? Si tú hablas de la segunda temporada, está en peligro su contrato, porque firmó por primera y segunda temporada, pero no tenía autorización de hablarlo abiertamente con los medios, por eso nos descanteaba. Ahora, sé que han buscado a muchas personalidades, por ejemplo, a Rebeca de Alba, ya declaró en un en vivo de que la han buscado para que cuente su historia con Luis Miguel. Claro, porque en esta segunda temporada, como ya lo sabemos, van a tocar a todas las novias que tuvo Luis Miguel, que han sido famosas en los medios, hasta antes de Araceli Arámbula. Es decir, el tema de Araceli Arámbula no alcanza en esta segunda temporada. Porque recuerda que la chula dijo que sus abogados, perdón, sus abogados, pues van a estar ahí oliendo y viendo que no vayan a sacar nada de ella, ni mucho menos de sus hijos. Por eso van a contar la serie justamente antes de ese tema, para que no haya ningún problema. En lo que me imagino, intentarán negociar con Araceli para en un futuro, quizás en una tercera temporada, contar la historia. Oye, pero ¿crees que por ejemplo cuenten esa famosa leyenda urbana de desprecio que le hizo Luis Miguel a Luz Helena González en Acapulco? Pues en una de esas sí la cuentas, ¿no? Porque sería morbosona, ¿eh? No, no, no. Si usted supiera que se cuenta de esa leyenda urbana, sería buenísimo verla en televisión. No, no creo que se avienten a contarla, la verdad. Yo creo que otra vez vamos a ver a Luis Miguel como el niño bueno, como la víctima, no creo que en ese sentido haya sorpresas, ¿eh? Realmente. Yo tampoco muchas, porque Luis Miguel está participando en el guión. Sí. Entonces no hay forma de que Luis Miguel se pinte como el niño malo de la historia. Aún no ha llegado a esa plenitud para darse esas libertades, ¿no? Las malas van a ser las novias. Claro. Pobre Mirka de Llanos. ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo le irá a ir a Mirka de Llanos a...? ¿Sabes qué? Me gustaría contar esa enemistad que tuvo con Cristian Castro por Daisy Fuentes. Ya ves que acaba de declarar Cristian, ¿no? Va a estar sabrosa esta segunda temporada porque sí son amores muy mediáticos que hemos hablado los periodistas a lo largo de todos estos años y entonces sí suena sabroso. Nada menos que María Karen. Estefanía de Monaco. Mariah. Claro, claro. Estefanía de Monaco que fue de los primeros después de Isabela Camila. Pero Rebeca sí era su novia. Pues salieron, ¿no? Por lo menos hay una historia ahí de que pudieron haber salido. Me imagino que presentarán la historia de alguna conductora de televisión con Luis Miguel, ¿no? Alejandra Guzmán también se comió a Luis Miguel. Eso no sé. Yo no sé. Eso dicen. Claro. Si ella y su prima eran primas de carne también. Que se lo robó una a la otra. Claro. Pues es que Luis Miguel era en ese entonces un joven muy deseado por las mujeres. Pati Manterola. Pati Manterola, Erika Buenfil. Luz Helena González. Kate del Castillo, Luz Helena González. Sí, claro. Con Kate también salió. ¿Y cómo le habrá dicho? Hola, Luis Miguel. ¿Cómo estás? Entonces, todas esas personalidades. No me digas amor. Ya me veo a nosotros. Ay, ¿quién es? ¿De quién están hablando? De Kate. No, de Luz Helena. No, de Erika Buenfil. No, de Rebeca de Alba. Exacto. Adivina quién. Porque como no pueden usar los nombres originales por cuestión de derechos y para que no haya demandas y demás, pues vamos a estar ahí adivinando de quién se trata el romance. Oye, pero Luis Miguel yo no creo que haya tenido 15 ni 20 amores en su vida. No, muchos más. No sé si serán cientos. Nunca se me va a olvidar la escena de la nota que hice para Teleguía cuando lo cacho en una noche de fin de año en su casa de Acapulco. Él estaba en la alberca rodeado de 10 mujeres. Él era el único hombre adentro de la alberca y 10 mujeres alrededor en bikini bañándose con él. O sea, decías, ¿qué es esto? Pero Luis Miguel, las horchatas eran parte de lo que él practicaba. Yo me sé, por eso yo te decía lo de Luz Helena, porque suena al rumor de que... Ay, pobre Luz Helena, ya es una señora casada, ya hasta ahí llegamos. Pero la vida es así, no podemos, o sea, por ahí se dice que ella fue víctima de estas horchatas. Ninel Conde, nos falta Ninel Conde. Por ejemplo, me gusta a Gabriel hasta la pobre chilindrina va a salir aquí. Oigan, que por cierto, Ninel Conde ya no puede entrar al país, sí saben, ¿no? Porque con eso de que ya van a quitar el plástico de nuestro país. O sea, es grosero. Vámonos a la pausa comercial y tenemos mucho más. Viene Gibran de la Academia, ya está para hablar de toda la polémica de Dana Paola. No se vayan.